Hoy se está discutiendo las aperturas presupuestarias que se solicitan desde el Gobierno Nacional. Las aperturas presupuestarias que este Gobierno solicita son para trabajar exclusivamente en la pandemia, para aportar recursos para las familias que menos tienen, para aportar recursos para las empresas que no han podido facturar, que no han podido trabajar. Es decir, esas son las prioridades de este Gobierno. Las aperturas presupuestarias que pidió Macri el año pasado o el anterior fueron para restringir recursos en la obra pública y para pagar deuda. Cambiamos las prioridades, el Presidente y la Vicepresidenta se comprometieron en campaña ante todos los argentinos a cambiar las prioridades y nosotros somos los encargados de llevar adelante esas prioridades, de llevar adelante la administración de esas prioridades. Y esto es lo que estamos haciendo. Para nosotros es central que se entienda que el compromiso que ha tomado el Presidente de conformar este Ministerio, de ampliarlo en presupuesto, con las dificultades que se están teniendo, pero estamos cumpliendo esas metas. Es un paso absolutamente concreto en lo que implica la impuesta en marcha de un Ministerio que es histórico, como la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Es simbólico tener 8.000 metros cuadrados que se empiezan a trabajar en lo inmediato para la puesta en marcha de este edificio. También es una decisión política pensar que era un edificio que estaba para la venta, lo había cedido para la venta al gobierno anterior y que esta gestión entienda que para darle materialidad a las políticas públicas de género y de igualdad se requiere una fuerte inversión. Este es uno de los ejemplos más claros y más concretos. Gracias por ver el video.